Se corre en poblado, mientras que al volante comporte elegante, se mira un chabano, el tren bien gustoso decía orgulloso, como mi kaitime yo sé que no hay otro, que lindo es mi rancho, se escucha una neta de la frontera. Su primera aparición oficial fue en noviembre del año 2006, se mostrarían como los salvadores y libertadores de todo Michoacán, alegando que su intención era para parar la humillación y opresión hacia ellos, por parte de diversas organizaciones, entre ellas el milenio. La intención era muy clara, pacificar y tener control sobre todo el estado, pero no solo tendrían asentamientos en Michoacán, se expandirían hacia Jalisco, Colima, Guanajuato, Guerrero, Querétaro y renovarían su alianza con el Golfo, para sentarse en Tamaulipas y Nuevo León, también lo harían en el Distrito Federal, el Estado de México y Chiapas. Surgirían conflictos internos dentro de la familia, provocando una división interna, pero antes de la ruptura, pasarían los hechos descritos al principio del video, en aquel año 2010. Meses después de aquel incidente, surgirían oficialmente esa nueva orden, el 8 de marzo del año 2011, con la misión principal de proteger a los habitantes y al territorio sagrado del Estado Libre, Soberano y Laico de Michoacán. Pero la diferencia, era que ese grupo tendría una profunda doctrina religiosa, al puro deshilo de aquellos caballeros medievales, que marchaban a tierra santa. Además, de un culto a la imagen de su líder, llegándolo a llamar santo, y levantando templos por sus territorios donde se la adoraba. Esto puede sonar muy surrealista, pero incluso debían de seguir ciertas reglas, como las de no consumir alcohol, valores que deben cumplir, e incluso el uso de la fuerza. Pero está claro, que del dicho al hecho, es muy diferente. Tratando de simular a los antiguos cristianos de la época medieval, lo harían de la siguiente forma. Los jerarcas máximos serían los apóstoles. Después de ellos, seguirían los predicadores, quienes, como se imaginarán, simulando los tiempos de los cruzados, eran los encargados de una región. Al último, son los llamados guerreros celestiales, quienes, como se imaginarán, son los grupos de choque, los que están en primera línea, por si las cosas se ponían feas. Su reclutamiento consistía en lo siguiente, iniciaban un proceso de terapias motivacionales, y al final, tienen un entrenamiento en la Sierra Michoacana, para el manejo de armamento. Si alguno faltaba al reglamento de la orden, tenían los siguientes castigos, los cuales consistían en tres etapas. En la primera, el penitente es internado en un centro de rehabilitación durante tres días. En la segunda, el castigado nuevamente recluido en un centro de rehabilitación, pero en aislamiento durante doce días. Es vendado de los ojos, amarrado y puesto en posición de Cristo. Pose en la que recibe doce tablazos, frente a sus demás compañeros. En la tercera, como ya se imaginarán, era la pena máxima. Después de documentar todo esto, leyendo y escribiendo, coincido con aquel talentoso francés, André Buritón, cuando vine a México, en 1938, no intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo. México es el país más surrealista del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!